¡Impulsa de ella! ¡Impulso! ¡Vamos adentro! ¡Impulso! ¡Bien! ¡Que lo meta! ¡No está de abajo! ¡No va a tener que estar de abajo de ella! ¡Que vamos! ¡Que lo meta! ¡Que lo meta! ¡Lo meta! ¡Lo meta! ¡Lo meta! ¡Gol! ¡Yay! ¡Kibby, Javi, Javi! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Así, Javi! ¡Así, Javi! ¿Dónde está el papá? Allá, filmándolo. ¡David! 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 ¡Ibarra, impulso! ¡Ibarra, impulso! ¡Ibarra, impulso! ¡Ustedes punteros, juanes y todo! ¿Cómo no? ¡Se los pelucaron! ¡Impulso, Ibarra! ¡Impulso! ¡Más! ¡Más! ¡Lo ven, lo ven, lo ven! ¡Ahí no se los pelucaron! ¡Ay, guapa! ¡Ahí no se los pelucaron! ¡Ahí está lindo! ¡Ahí está lindo! ¡Ahí está lindo! ¡No se los pelucaron! ¡Ya no, no, dale! ¡David! ¡Ahí no se los pelucaron! David ¿Dónde? 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 ¿Sí? ¿Dónde? ¿Dónde? ¡CAPEONES! 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 ¡VAMOS CHICA! ¡ARRIBA! 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 No. No, no, todavía no. Si lo meten, perdemos y nos lo comemos. Si ellos lo meten, nosotros tendríamos que comerlos para perder. Pero si lo hacemos. Si ellos lo hacen, ganan. ¡Ahí lo bota! ¡Ahí lo bota! ¡Mira el balón! ¡Lo bota, lo bota, lo bota! ¡¿Quién va?! ¡Ah! ¡Sí! ¡Pero regalado! ¡Regalado! ¡Cualquiera! ¡Pero regalado! ¡CAPEONES! ¡Si! Y se lo meten! ¡Si se lo meten! ¡Pero regalado! Pero esto somos Sobraras. ¡Pero regalado! ¡Pero regalado! ¡Pero regalado! Señor, que lo haya ganado. Señor, que lo haya ganado.